La nueva escuela mexicana nos ayuda a que podamos tomar la realidad. La vida saludable abarca diferentes aspectos. Uno de estos aspectos es la alimentación, pero también hay que tomar en cuenta que en la alimentación influye la cuestión emocional. Necesitamos una población que esté sana en cuerpo y mente. Y esto también a nivel del cuerpo, tanto la alimentación como el deporte, son elementos que nos van a llevar a un adecuado estado nutricional. ¿Por qué es importante el estado nutricional? Porque el estado nutricional es lo que nos lleva a que podamos mantenernos sanos o bien que se desarrollen enfermedades ligadas a la mala nutrición, como nosotros empezamos a vincular nuestras emociones a cierto tipo de alimentos desde la niñez, desde la adolescencia, es muy importante que nuestra niñez, que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes sepan vincular a los alimentos correctos sus emociones. Necesitamos que ellos conozcan cuáles son esos alimentos saludables y cuáles son esos alimentos no saludables. Y no estamos hablando de una cuestión económica, una cuestión que digamos es caro comer sano. Estamos hablando de una cuestión de saber escoger de los alimentos que tenemos en nuestro entorno, de nuestros alimentos regionales, cuáles son más adecuados para nuestra salud. El deporte es muy importante formar el hábito desde los primeros años de vida, porque el deporte nos ayuda a tener estabilidad emocional, nos ayuda a darle a nuestro cuerpo esta parte de manejo adecuado, de la parte de nuestro estrés, todos estos sentimientos que a veces son negativos, bueno, se pueden sacar por medio del deporte. El deporte también es el complemento perfecto con la alimentación para lograr un estado de nutrición adecuado. Y hace una sinergia muy interesante. Solo tener alimentación adecuada sin deporte deja un espacio que hace falta completar. Hay que tener los dos para tener un cuerpo sano y una mente sana. Si nosotros no tenemos esta parte de la vida saludable, estamos dejando incompleta la educación de nuestros niños, de nuestras niñas. Necesitamos ver esta parte de salud. No empieza la salud cuando llegamos a un hospital. La salud empieza desde que nos formamos en la escuela, desde que estamos en este proceso de formación. Si aprendemos a tener los hábitos correctos, a romper ese círculo vicioso en el que nos ha metido nuestro entorno, desgraciadamente, han habido factores de comercio que han influido más en lo que comemos que lo que es realmente bueno para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Incluso adictivos. Necesitamos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestras adolescentes, sepan qué alimentos son saludables, cuáles no, y que tengan las herramientas suficientes para poder hacer las elecciones correctas, para que esto pueda llevar a que cambien su realidad. Si logramos complementar una alimentación adecuada con la actividad física, evitamos el sobrepeso y la obesidad. Cuando en la edad adulta no se tiene ese peso adecuado, se desarrollan enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que son de los principales problemas que tenemos en nuestro sistema de salud. Es muy importante la comunidad y es muy importante la familia. De hecho, la familia es la que nos inculca nuestros primeros hábitos. Pero si en la escuela podemos darles a adolescentes y a niños y a niñas, les podemos dar las herramientas para que a su familia lleven esta nueva información de qué es saludable y qué no es saludable, esto puede llevar a romper círculos viciosos. Necesitamos una niñez, una adolescencia saludable para poder tener mexicanos y mexicanas que puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!